Saben que el primer debate, el segundo debate es informativo. Ya el tercer debate en el cual entró el proceso de deliberaciones ya es el que va a definir cómo va a quedar esta ley. Sin embargo, el presidente del Congreso, el doctor Oliva, ha resuelto suspender la discusión de esto hasta que haya un consenso sobre ese tema. Entonces, en este momento no debe haber preocupación porque va a entrar en marcha este proyecto, sino más bien cómo se puede consensuar y alcanzar una propuesta que beneficie a la población en materia de salud y en materia de educación. ¿Es positivo estas reuniones entonces con las centrales obreras, los sindicatos, diputados? Sí, 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 claro. Y a mí me parece que como este es un decreto que no nace de un diputado, sino que nace del Poder Ejecutivo, el mismo pues tiene que darse cuenta que quizás si no lo socializaron al enviarlo realmente al Congreso, tiene que volverse para poderse conversar entre lo que son los trabajadores y lo que son estos ministerios como tal. Gracias. 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 Gracias.